Música Sobre paso en Reynosa, venía de un lado de bravo Venía cruzitos pelado y me paré a comprar un seis Iba pa'l valle de Texas, arreglar un par de quejas Pero traía entre mis cejas, devolverme a Monterrey Paro en una tiendita, y sale una señorita Me dijo señor que quiere, hasta aquí se lo he de traer Estamos para servirle, le di que me traes un doce Toma pa' que se me antoje, devolverme a Monterrey Por eso te digo compa querido, compa del al Que con un par de ojos que a mí me miren, pierdo la cal Aunque tenga quejas que resolver y cosas que hacer Por esa morena fácil voy para San Monterrey Música Sirvienta mejor me voy con usted Iba pa'l valle de Texas, perdónenme el par de quejas Tengo ganas de cabrito y que mejor que Monterrey Por eso te digo compa querido, compa del alma Que con un par de ojos que a mí me miren, pierdo la cal Aunque tenga quejas que resolver y cosas que hacer Por esa morena fácil voy para San Monterrey Música 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 Música